En la estrella luz de tu constelación Tu amor es el secreto, la razón de tu dolor Ella está cansada de tu conversación Y prefiere ser un cine que meter su corazón Y se va derramando en el mante Y se va desprendiendo de su piel En la estrella luz de tu constelación Es de piernas largas, de mollo y de listón Y ella sabe donde trae suciarte Y prefiere ser amante que ser víctima de amor Y se va derramando en el mante Y se va desprendiendo de su piel No es tuya para mal No hay nada más que hablar Es temporal Y se va desprendiendo de su piel 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 Es la luz boicá, no es lugar para amar Es la luz boicá, no es lugar para amar Es la luz boicá, no es lugar para amar